Cuando pensé haberlo visto todo, amigos, el Prezi me sorprende más. Y es que ese es su discurso barato que dio en esa su reunión de gabinete, diciéndole al fiscal que investigara a los corruptos. Mire si al primero que tendrían que investigar es a él, porque pone en reserva los gastos de Capres y dijo que iba a quitar la partida secreta, que ha hecho con todo lo que se ha chiviado. El primero que tendría que dar cuentas es él. Aparte de eso, pone al fiscal, que no es ninguna perita en dulce, que tiene una cola grande que le pisen, a estar investigando a otros malacates. O sea, un malacate manda a otro malacate a investigar a los otros malacates. Miren qué bonito. Puso un ejemplo él donde dijo de que una maestra no había querido internet y que por eso tendría que ser despedida. Y yo quiero hablar de esto, de lo que él dijo de la maestra. Miren, en primer lugar, él dejó al descubierto muchas cosas. La primera, el que no hace lo que él dice va para afuera, ¿verdad? Este correcto, ¿no? La segunda, yo como mujer se lo digo. Si en mi casa, digamos, no tenemos agua y alguien me dice, mira Sara, te voy a apoyar, ¿verdad? Te voy a poner el internet de Starlic, pero en mi casa no tengo agua. Yo como ama de casa que voy viendo lo mejor para mi familia, yo le voy a decir, no, mire, fíjese que yo no tengo agua. Mejor póngame el agua primero porque ¿qué vamos a hacer? Este, él nos cuenta el contexto. Sabemos cómo está la situación de la escuela en El Salvador. Sabemos en qué condiciones están. Sabemos la condición de los baños, de los servicios sanitarios de la escuela. Sabemos que en una los techos ya les van a caer encima a los niños. Sabemos que en una los muros perimetrales están por colapsar y vulneran, pues, la seguridad ahí de los hipotes. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que la directora iba a estar feliz si no tiene las condiciones en la escuela y ha venido pidiendo que le arreglen el techo, ha venido pidiendo que le arreglen los baños, cosas más básicas? Es que yo les aseguro que la maestra no dijo no por el internet. La maestra, la maestra, como toda mujer responsable, vio las prioridades. ¿Cómo van a ir a poner internet a una escuela donde está por caerle el techo al niño, al cipote y en la cabeza? ¿Qué será más importante? Primero arreglen la escuela, pero eso no lo han podido hacer. Ni siquiera que prometió dos escuelas por día que iba a remodelar y de eso no ha hecho nada. Entonces, yo sí voy a salir en defensa de la maestra. Yo sí, porque para mi ver fue vulnerada, porque él, si no hace lo que él dice, van para afuera, tenga o no tenga razón. Y lo que hizo ahí, que mandó a un malacate a averiguar los otros malacates y comenzando por él, que es el primer malacate, fue un circo. Eso nada más fue un circo. Si no, que diga, ¿verdad? Que diga este, ¿por qué escoltaron al croc? ¿Por qué lo dejaron salir o lo mandaron a escoltar y topahuate? Eso es lo primero que tiene que decir. Saludos, amigos. Saludos, amigos.